Sale con la pierna derecha Silva, se aprovecha el contragolpe independiente Se viene Martín Benítez, pica Gigliotti, habilitado, corrió detrás de mitad de cancha Va Gigliotti, para liquidar la independiente, pica, pica Gigliotti, Romero, pica Romero, pica Romero Gigliotti al arco Que pedazo de gol, mamita mía Gol Lazo del rojo Gol Independiente El Puma Gigliotti a los 44, un gol extraordinario Una contra letal de Independiente que aguantó y aguantó y aguantó Y metió esta contra, maravillosa, una definición exquisita de Gigliotti Gana el rojo en Córdoba, lo hace Manuel Independiente 2, Talleres 0 Una le iba a quedar, y una le quedó Y le quedó al que tenía que entrar para eso, a Gigliotti Que había entrado para liquidarlo, porque Romero estaba cansado Porque Romero es otra clase de futbolista Que quizás con espacio reducido Esta semana